Y ahora, otras noticias de la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. El Viceministro de Ciencia de República Dominicana ha visitado esta semana la Universidad Miguel Hernández. El objetivo de esta visita era reunirse con parte del equipo de dirección para definir la posibilidad de implantar estudios de posgrado en el país dominicano a través del programa Espejo Iberoamérica, impulsado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. El rector de la Universitat Miguel Hernández, Juanjo Ruiz, i la Vicerrectora de Relacions Institucionals, Maria Teresa Pérez Vázquez, han visitat les instal·lacions de l'associació Parkinson-Elx. Amb esta visita, la UMH i l'associació estrenyen llaços per a col·laborar en activitats educatives, culturals i d'investigació. Esta associació ha sigut, enguany, la beneficiària dels 3.000 euros que la Universitat va recaptar en el seu racó solidari de les festes d'Elx. Arranca la nueva temporada del CADU, el Campeonato Autonòmico de Deporte Universitario. En la primera jornada, la Universidad Miguel Hernández se ha enfrentado a la Universidad Católica de València-San Vicente Mártir. Todos los resultados los encontrarán en la página web de la Oficina de Deportes. Además, esta temporada, Radio UMH seguirá retransmitiendo todos los partidos. La UMH es la única universidad de este campeonato que lo emite a través de la radio.